El presidente electo Andrés Manuel López Obrador no abordó un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Después del mítin de agradecimiento en Laguna del Carpintero, se trasladaría al aeropuerto de Tampico, para abordar un vuelo de regreso a la Ciudad de México. Sin embargo, López Obrador no se presentó al vuelo 42.157 de Interjet, con salida a las 21.15 horas, y llegada a la Ciudad de México a las 22.20. El vuelo salió con un retraso de 10 minutos. La tripulación voceó al próximo director de Pemex, Octavio Romero, pero nunca mencionaron el nombre del presidente electo ni del jefe de su ayudantía, Daniel Asaf, quien tampoco abordó el vuelo. Cabe resaltar que en los últimos días sostuvo una reunión con la próxima secretaria de Energía, Rocío Nale, a quien le expresó la necesidad de apurar la revisión de la empresa paraestatal. ANLO va por democracia sindical en reforma de ley del trabajo. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa de para reformar la ley federal del trabajo, a fin de garantizar la democracia sindical en todos los gremios, desde el sector salud hasta el petrolero. De entrada, mantendrán los 100 contratos que se firmaron en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pero si no alcanzan las metas definidas durante la reforma energética, producir 3 millones de barriles diarios, serán cancelados e intervendrá Pemex en extracción del crudo. Gabriela Jiménez, enviada, El Sol de México El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que de ninguna manera pactará con el narcotráfico, a la vez que descartó haber sido contactado por los grupos criminales o los capos de la droga. No, y debe de quedar claro que nosotros no podemos hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza, sostuvo durante una conferencia conjunta con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Proponiendo regular uso de la fuerza del ejército el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador propondrá regular el uso de la fuerza de los cuerpos militares y capacitarlos en materia de derechos humanos, para que el ejército no vuelva a manchar su integridad con masacres. Tiene que haber un código para regular el uso de la fuerza, no pueden haber masacres, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país, no puede haber masacres a seres humanos. 2. Además de la regulación al uso de la fuerza, pleno respeto a los derechos humanos, expresó López Obrador a su llegada al aeropuerto de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Visos de trabajo para migrantes centroamericanos Promete AMLO a partir del 1 de diciembre, México será la última cortina de migrantes guatemaltecos, nicaragenses y salvadoreños a Estados Unidos, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrá en marcha el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Durante la última llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un programa conjunto, el cual incluye visas de trabajo para los migrantes del Triángulo Norte, así como el impulso del empleo y el respeto a los derechos humanos. AMLO invertirá en la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. El sol de Tampico el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ofreció hoy 4 mil millones de pesos a Tamaulipas para rehabilitar la refinería de Ciudad Madero. En conferencia de prensa en Ciudad Victoria, López Obrador dijo que la reforma energética ha ocasionado la disminución de la producción de barriles de petróleo. López Obrador también reiteró que en la frontera de Tamaulipas se creará una zona libre de comercio, con una disminución del IVA al 8%. Asimismo dijo que ha habido simulación en el gobierno anterior de Tamaulipas donde se entregaron contratos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos. Se le entregó un contrato a República de España, hicieron su agosto y no extrajeron gas y eso costó mucho dinero. También hizo hincapié que al asumir la presidencia de México, buscará que se tipifique la corrupción como un delito grave. No más censura a los medios de comunicación, López Obrador el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el regreso de la periodista Carmen Aristegui a la radio, El gobierno mexicano reivindica el periodismo libre, y se hace valer la libertad de expresión, por lo que pidió nunca más censurar a los medios de comunicación. En entrevista telefónica con la periodista, quien este miércoles inició un nuevo programa de radio con Grupo Radio Centro, López Obrador aseguró que su programa será muy exitoso como lo fueron otros. Aquí la nota completa AMLO se reúne con el gobernador de Tamaulipas por Gabriela Jiménez El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne en este momento con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Recientemente, se reanudaron los foros Escucha para la pacificación del país, en los que las víctimas han denunciado los casos de inseguridad y violencia y propuesto soluciones, mismas que serán recogidas por el gobierno entrante para crear la nueva política de seguridad pública. López Obrador dijo que no se reunirá de manera formal con las víctimas en esta gira por el Estado, pero si se presentan las escuchará. También presentará su programa de nación para el Estado y alineará el plan presupuestal. AMLO recicla plan de la CDMX para combatir inseguridad nacional. López Obrador confirmó la creación de una Fiscalía Autónoma de Derechos Humanos, la cual trabajará en conjunto con la CNDH. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador desplegará 265 coordinaciones regionales de seguridad en todo el país, las cuales estarán conformadas por policías militares, navales, federales, estatales y locales, bajo la organización de un mando único que rendirá un reporte diario de los delitos con mayor índice delictivo. Aquí la nota completa. López Obrador Cia, presidente de la Federación de Jubilados de Lisztain y Pset, dijo que demandan que sus pensiones no estén calculadas en UMAS. También un grupo de mujeres con familiares desaparecidos llegaron al sitio para reclamar resultados de pruebas de ADN de 300 exhumaciones realizadas en el municipio de Miguel Alemán. Amlo arriba Tamaulipas, recibido por dirigentes de Morena El Sol de Tampico y presidente electo Andrés Manuel López Obrador, arribó esta mañana a la capital de Tamaulipas. Fue recibido por dirigentes de Morena, diputados federales, simpatizantes y algunas personas que se manifestaban con pancartas. López Obrador llegó, procedente de la Ciudad de México, a bordo de un vuelo de línea comercial, y se espera que a las 10 de la mañana esté en el Palacio de Gobierno, para sostener una reunión con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Se espera que el presidente electo haga anuncios acerca de proyectos de inversión en este estado fronterizo. Luego de sostener diferentes encuentros en la capital del estado, viajará al municipio de Tampico para llevar a cabo un mitin de agradecimiento, a las 5 de la tarde en los terrenos de la Laguna del Carpintero de esta ciudad. Más noticias. Más noticias.